Gobierno Regional del Callao Trabajando con honestidad y transparencia Con la finalidad de prevenir, promocionar, atender y fortalecer las capacidades de las mujeres en situación de violencia El Gobierno Regional del Callao pone a disposición de la población la plataforma web y el aplicativo móvil Estoy a tu Lado Ingresa a estoyatulado.com Regístrate en la plataforma para acceder a los diferentes talleres online de habilidades sociales y habilidades para el trabajo que tenemos para ti Elige el taller de tu preferencia dándole clic en el botón Inscribirse ahora y accede a todos los beneficios Ingresa al aplicativo móvil Estoy a tu Lado Ingresa tus datos y pulse el botón Registrar Si ya te encuentras registrado, ingresa por única vez tu email y contraseña Dale clic al botón Entrar Presiona el botón de geolocalización para mostrar tu ubicación en pantalla Si te encuentras en una situación de riesgo, presiona el botón de pánico para reportar tu caso que irá directamente a nuestra central de monitoreo De esa forma podemos brindarte la contención y ayuda con las entidades correspondientes Bríndanos información opcional que puedas complementar para ofrecerte atención multidisciplinaria Seguimos trabajando en beneficio de nuestras mujeres chalacas Gobierno Regional del Callao Trabajando con honestidad y transparencia Verónica Observación Gracias.